¡Todo, todo! ¿Dónde está ese aplauso Antioquia? En el 2016 te tuve aquí de jurado Por allá en un cuarto puesto me dejaste renegado Sentado en un escritorio es fácil dejarme atrás Pero si es trova por trova, por Dios que no sos capaz Del 2016 esa trova me ha sacado Y tuviste mucho tiempo para haberla preparado Eso fácil se notó, te lo digo en el versito Pero ahora sí improvisando, cojámonos pues papito Yo nunca preparo trovas, yo trovas no he preparado Menos para un trovador que está más que retirado Porque aunque es mucho el cariño que yo le he tenido alto Reconozca que esta noche yo me he ganado el respaldo Ahí se vio que era un cajón, porque esta no fue mejor Que la trova que me hizo, que esa trova anterior Yo tengo 40 años y este me retiro ya Yo le pregunto a usted entonces lo que piensa del papá Que pienso de mi papá, ahí me está escuchando el cucho Porque es un viejo antioqueño, de verdad lo quiero mucho Y yo lo miro de frente y en la trova me dirijo Pues no hay nada más bonito que uno ver triunfar un hijo Entonces si habla bien de él, deje de ser tan pendejo No me diga retirado, porque yo aún no estoy viejo Y le informa a usted orejón, no me voy a retirar Todavía hay mucha gente que me quiere ver trovar Si no le ganó a Huacuco, pues menos al orejón Que le falta una cosita para hacer la perfección A usted le hace falta trova, aunque es la veteranía Pero que la gente diga, donde hay más categoría Este me habla de Huacuco, dice que va a ganarme a mí Más resulta que Huacuco, esta noche no está aquí A mí si me gano un ciego, yo no le digo que no Y a usted no le gano hermano, porque no participó Hoy Huacucoco no está aquí, eso es un trovadorazo Aunque el negrito no vino, aquí le mandó el reemplazo Hoy me da pesar de alto, que le gana todo el mundo En el orquídea de oro, no queda ni de segundo No tenga pesar de mí, que eso no se necesita Y yo ya me he ganado, una que otra cosita Yo ya le gané a Puchero, a Saulo el Marinillo Y ahora le gana a este, no me llega a los tobillos Este le ganó a Puchero, también a Minicircuit Y yo lo estoy viendo a gatas, pa' poder ganarme a mí Deje de ser mentiroso, el cariño no es en vano Es que algo es tan buena gente, que si alegra si yo gano No se preocupe mi gente, que aquí no hay ningún estrago Y la corona esta noche, no se va para Cartago Le va a tocar aguantarse, pues le aseguro que al fin La corona nuevamente, va a quedarse en Medellín La pelea del principio, se repite en la final Y aquí se va a descubrir, quien se gana el festival Corozo es un bacán, que ha cogido seguido Cogido los seguidores, pero yo no lo he perdido A este pleito de Alacrán, no pienso darle importancia Mejor prefiero callar, que pelear con la ignorancia Con respecto al ganador, hoy téngalo muy presente Que esta noche va a ganar, el trovador de la gente Él lo acaba de decir, y señaló este bacán El trovador de la gente, hoy se llama el Alacrán El bobo es el que no sabe, por eso es que por el fallo Y él no se va a callar, es que soy yo el que lo callo A ver arriba las palmas, público maravilloso A ver yo escucho la gente, que hoy está con coroso Aquí vine a pasar bueno, y a prenderles el festín Porque soy el trovador, que extrañaba Medellín Este es el trovador, que extrañaba Medellín Pero hoy le va a tocar, empacar el maletín Y arrancar pa' Bogotá, porque yo tengo el control Esto va por tel de Antioquia, y este es de Caracol Yo no empaco el maletín, le voy a decir por qué Porque hace ya quince años, que la maleta empaque Y me fue lleno de llanto, directo pa' Bogotá Por eso estoy muy feliz, hoy de regresar acá Y aquí lo recibimos, corozo toda la vida Y cada que usted venga, le damos la bienvenida Pero no pa' que se quede, para que tenga alegrías Pues su visita ya estorba, si nos pasa de ocho días Ese verso que me hizo, no sonó muy halagüeño Pues sepa que otra cosa, me dice el pueblo antioqueño Respóndame con la bulla, o yaúlame en la atarraya Si quieren que yo me quede, o si quieren que me vaya Yo vi muy poquita bulla, se pararon en la raya Y yo lo siento corozo, pero quieren que se vaya Sin embargo, no se afanen, porque son fines comunes No se tiene que ir mañana, yo lo espero hasta el lunes Tal vez quieren que me vaya, me aleje de esta parroquia Pa' seguir representando, por todo el mundo mi Antioquia En cambio es un perdedor, un perdedor esta vez Un pendejo que no sale ni del barrio de Aranjuez Que yo soy un perdedor, un perdedor esta vez Yo le voy a recordar, que gané en el 2010 No soy ningún perdedor, soy el que a la gente mueve Y así se muera de media, voy del 2019 No sale de Medellín, usted es un perdedor Y pa' acabar de ajustar, un pésimo trovador Quédese aquí mi parcero, quédese aquí compañero Que yo voy por las estrellas, siga aquí en su mierdero Ahora estaba muy bravito, trovando allá con la gente Porque cuando uno lo aplauden, uno se siente valiente Pero ahora aquí solito, ahora sí venga mi hermano Porque esto es trova, trova, verso a verso y mano a mano Ahora estaba muy bravito, trovando allá con la gente Será que no soy capaz de parármelo de frente Aquí tienes un varón, que no espere que le huya Y si habla de la gente, Aldo, escucha esa bulla Yo ya estoy acostumbrado a irme contra la gente A pelear contra el más duro, a ir contra la corriente Mi trova es pa' los que saben, muy diferente a la suya Pues los que saben de trova, son los que hacen menos bulla No me ofenda mi gallada, porque aquí me hace bulla Y pa' que los repaldo, y de una vez concluya El público de aquí, usted a mí me lo respeta Pues yo aquí les justifico la plata de su boneta La gente a usted lo aplaude, es por pura compasión Porque dice que he pecado, del flaco y del narizón Y los que están aplaudiendo, esta noche al alacrán Muy dentro, muy bien, si saben que es mejor Aldo Julián La gente que a mí me aplaude, me aplaude por compasión Porque dicen que pesar, del flaco y del narizón Pero a mí me gusta así, no soy de los que defrauden Peor pa' un pobre pendejo, que ni así lo aplaude Una trova dobleteada, es una trova oportuna Que consta es que de dos trovas, y este no hizo sino una Pues si no se dieron cuenta, yo les cuento en este día Para ajustar esa trova, utilizo media mía Pero lo hice de aposta, para que usted se dé cuenta Que para hacer a mi trova, pues me sobra la herramienta Y con una sola trova, y con parte de la bulla Acabo las trovas de otros, y acabo las trovas suyas Claro que lo hizo de aposta, no sé por qué le atormenta Claro que lo hizo de aposta, si yo también me di cuenta Es que usted canta mis trovas, pues mi verso es ejemplar Y cualquier trovadorcito, también las quiere cantar Deje de ser tan payaso, y ahorre sus energías Yo no admiro sus trovas, y usted no admira las mías Es que aquí somos rivales, y eso es gracias a Dios Y estamos hoy demostrando, quién es mejor de los dos Usted se aplaude mis trovas, y yo sé que eso le pasa Yo sé que usted siempre llega, y las escucha en su casa Usted un viernes por la noche, en una noche de aquellas Pone las trovitas mías, y se emborracha con ellas Este ya me descubrió, y a mí me quitó el respaldo Y me dejó en evidencia, veo los videos de algo No se los voy a negar, no les quito la sonrisa Pero es por una razón, pa' cagarme de la risa A medida que esto avanza, cada vez yo más mejoro Porque me quiero ganar, hoy esta orquídea de oro Y aquí sigo improvisando, y lo hago de corazón Póngamela como quiera, que a usted lo atiendo orejón Como así que más mejoro, si se hace desde el principio Y no venga a desafiar, el que va a volverlo ripio Porque esto se calentó, aquí la tanda es de infarto Pero aquí que va a pelear, el primero con el cuarto Váyale bajando el tono, no me salga tan arrecho O yo lo mando a grabar, con cantantes de despecho Unas trovas muy bonitas, que ni sé de qué se trata La verdad es que son iguales a usted que serían piratas Este es un pobre ignorante, no sabe de qué se trata No imagina que esa trova, a mí sí me ha dado plata Cuando quiera yo lo invito, si necesita una ayuda Porque a este pobre pendejo lo atiendo con la menuda Se las da de sobrador, y eso me da tristeza Pero al final de la noche, me va a agachar la cabeza Porque soy el trovador, que les canta con decoro Soy el único exclusivo, para la orquídea de oro Para la orquídea de oro, no sirve pa' un desempate Si a usted no lo trae molino, hay mucho que lo contrate Él puede probar aquí, ojalá no lo descarte Pero yo soy ese gallo, que se para en cualquier parte Ay, perdone mi orejón, que ahora sí lo remate Como me salí a decir, que no hay quien me contrate La verdad le digo algo, que yo no trobo por trago Y usted hasta me ha rogado, para que trobe en Cartago Yo lo invité pa' Cartago, porque eso ahí es un relajo Y usted es amigo mío, yo quiero darle trabajo Al que se creía un crack, lo silbo todo el estadio Mejor que se quede allá, con bobadas en la radio A propósito orejón, creo que ahí sí lo rebajo La verdad es que me sobra, por todo lado trabajo Sepa usted que en esta vida, que todo tengo el control Y sepa que buen salario a mí me paga Caracol Que bueno que un buen salario, me le pague esa emisora Y si usted es competente, pues aprovecha y mejora Si le pagan buena plata, debe de ser más honesto Pues con qué cara le llega, mostrando este cuarto puesto Ya pedí toda la noche, pero soy buen anfitrión La idea tampoco es acabar con orejón La idea es probar bonito y hacer un buen papel Tampoco es apanerme pa' tratar el piso con él Pero es que quién me va a hablar esta noche de pelea Si yo me le paro a un lado y miren cómo caguea Después de probar conmigo no va a ver dónde se esconda El blanco ni merecía pasar a segunda ronda Yo no quería pelear, yo recibí el orejón Lo recibí con mis manos y le abrí mi corazón Pero se dieron hoy cuenta que el tipo es pa' las que sea No le gustan los piquitos, me está buscando es pelear Va a cantar como loquillo, pero eso a usted no le luce Porque usted es un pobre flaco que solo risa produce Usted me va a perdonar, pero a mi lado es un cucho Que pa' ganarme trovando le está haciendo falta mucho Un momentico señor, es que este carle aguanta Que es que estoy descansando, me cansé de la garganta Y cuidao con lo que dice, que es que yo no soy loquillo Y con dos trovando me tomas arriba de mi juntillo Me puede decir juntillo y ahora dijo huevón Pero pa' ganarme a mí le hace falta precisión Yo aquí ya he sido segundo, nunca he estado tan cerquita Y el título de esta noche sé que nadie me lo quita Ay con razón chapalea, no había caído en cuenta Que pesar de este parcero, que el ego se alimenta Usted ha sido segundito, usted no gana dinero Que pesar orejoncito, pues yo ya he sido primero Déjeme hacerle el resumen de todos mis festivales Rey de la trova picante, rey feria de manizales Cali, cántago, pereira, probando como se debe Y rey orquídea de oro en el 2019 Y yo no hago esas cuentas, porque es que hacerlas no puedo Porque es que sinceramente, ay no me alcanzan los dedos Pero vamos a mi casa, pa' que orejon yo le creo Vamos que yo allá le muestro 140 trofeos Como me sacan a mi, probadores acabados Que me vienen a ganar, con trofeos empolvados Mírelo que toma agua, y mírelo como suda Porque él sabe que conmigo la vuelta está muy peluda Con trofeos empolvados, pero es que al menos los tengo Y los gané por Carilba, los gané por Abolengo Un trovador acabado, usted me hace el reproche Más triste que un acabado, le haya ganado esta noche ¿Quién me va a hablar de Abolengo? Se cree Vicente Fernández Arrítmese pa' que escuche a los trovadores grandes Él me encimo la primera, yo le encimo la segunda Pa' que le quede larguito el recuerdo de esta cunda Quiero pedir un favor, en la feria de las flores Que le demos un aplauso, a los ocho trovadores Ahora me tocó con Aldo, quien ha sido un gran señor Porque pa'l último hoy, han dejado lo mejor Vos y yo ya hemos ganado, y conocemos la zona Y uno de los dos puede, tener segunda corona Pero indudablemente, lo que aquí pienso yo Es que hoy ganó la gente, que mucho se divirtió Una segunda corona, corozo no lo reprocha Aunque le digo una cosa, el triunfo no me trasnocha Lo que a mí sí me trasnocha, y siempre tengo presente Es que un día me olvide, y no me quiera la gente Me retiré hace seis años, ya no quería trobar Quería olvidarme de esto, y dejar de pendejear Pero hoy quiero preguntarles, no sé si suene canalla Díganme con un aplauso, si quieren que yo me vaya Se retiró hace seis años, este man de aquí se fue Pero aquí regresó, voy a decirles por qué Y se encuentra muy contento, ando improvisando aquí Porque le tocó volver, pues mucho me extraño a mí No solo lo extraña usted, ensayé la sensación De estar en un escenario, sintiendo esta emoción Es que vivir sin trobar, eso es algo muy maluco Este vicio es más terraco, y adictivo que el bazuco A ver arriba las copas, quiero pedirle a la gente Venga para que brindemos, levanten el acuartiente Porque aquí se pasa bueno, disfrutando los sabores Que tiene nuestro folclor, en la feria de las flores Muchas gracias a ustedes, por habernos invitado Y al organizador, por habernos invitado Y yo quiero preguntarle, a este público elegante Si quiere que regresemos, a trobar el año entrante Y claro que ellos lo quieren, porque son todo terreno Y en el orquídea de oro, siempre la pasamos bueno Porque es que aquí les gritamos, trobe, trobe compañero Y mi enverso con las flores, que no carga un silletero Es que una feria de flores, con desfiles silleteros Desfile de antos antiguos, que sentimiento sincero Pero no hay como la troba, que le gusta aquí a mi gente Pa' escuchar los trovadores, y tomarse un aguardiente ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Cuarto puesto, el conde es el Alacrán A ver ese aplauso de grande Alacrán La troba de despedida del Alacrán A ustedes muchas gracias, porque son mi gran tesoro Y siempre yo voy a estar en el orquídea de oro Muy bien, gracias Alacrán, gracias En esta oportunidad Y acá me llevo un tesoro Su cariño y su amistad Gracias, gracias, gracias Bueno, el trofeo al Virrey Lo va a entregar el doctor Gonzalo Benítez De la Lotería de Medellín Y también el trofeo al Rey Hace entrega nuestro señor gerente de la Lotería de Medellín Doctor Gildardo Pérez Entonces, Virrey, segundo lugar Virrey de la Trova Aldo Juliano Campo Rey de la Trova, el Orejón ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso, mi gente? Aldo Julián, Virrey Te felicito, Orejón No perdiste la esperanza Y nos demostraste a todos Que el que persevera alcanza Y el Rey de la Trova Recibe el trofeo de parte Del doctor Gildardo Pérez, gerente de la Lotería de Medellín Gustavo Rúa, el Orejón Es el gran ganador 2019 El aplauso de mi gente En el alma me acompaña Y no olviden que también soy hijo de esta montaña ¡Felicidades! Si a usted le gusta la trova Por favor, antes de irse Regáleme un comentario Y no olviden suscribirse